Reubicó. ¡Velocidad! 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 ¡Perfecto! ¡No mames, cabrón! ¡Está buena! ¡Está buena! ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? De verdad espero que estén súper bien. Mis queridísimos porterólogos, espero que se encuentren súper bien, que estén echando ganas a todo lo que estén haciendo, que estén tratando de cumplir sus sueños. Y bueno, el día de hoy tenemos un video más futbolístico, menos turístico, menos personal, como fue el video pasado, que espero que les haya gustado mucho. Porque le eché muchísimo esfuerzo al video pasado, también mucho editando, la verdad les quise transmitir de corazón lo que estaba viviendo y bueno. Y también, si les gusta también el video como este, que es más futbolístico, más de porteros, de técnica, de entrenamientos, también dejadme en los comentarios. También tenía pensado, me gustaría compartirlo con ustedes, porque son como mi familia, abrir la sección de join o de unirse del canal, que tú pagas una membresía y accedes a más contenidos. Estaba pensando en crear, conté muchísimo, muchísimo contenido de videos, de entrenamientos, porque grabo casi todos y no me da para subirlos todos a YouTube. Crear esta como comunidad más interna y compartir todos los entrenamientos, aquí seguiré subiendo algunos, pero no todos porque no me da, son demasiados. Se los comparto así abiertamente porque, como les comento, ustedes son mi familia y las cosas transparentes. Entonces, eso lo estaba pensando, porque pues como les digo, tengo muchísimo contenido que no necesariamente está para YouTube, pero a la gente que le interesa más el tema de cómo trabajamos acá, pues valdría la pena. Y bueno, ahora sí a lo que venimos. El día de hoy les voy a enseñar un entrenamiento o partes de un entrenamiento que trabajamos principalmente juego aéreo. Un tema que, como saben y como les he contado, me falla. A mí, a pesar de mi altura, es algo que es uno de mis talones de aquiles, ¿sabes? La verdad, nunca lo he trabajado mucho y es uno de mis objetivos. Aquí en Marse tengo cuatro objetivos y ese es uno de mis objetivos, el mejorar el juego aéreo. El día de hoy trabajamos cosas como despejes de un solo puño y desplazamientos. Cosas que a mí los desplazamientos, por ejemplo, me fallan. Porque a mí, y me han comentado que a muchos de ustedes también, justo antes de tirar un tiro de esquina, y lo he visto hasta en profesionales, doy dos pasos y ahí estoy perdiendo la carrera. También enfoco mucho lo que me dice el entrenador, que es Imanol, que jugó en el Barça. Les voy a dejar una foto aquí con Giovanni, que me enseñó. Que la verdad, tiene mucha razón y creo que puede aportarles muchísimo este entrenamiento a ustedes. Espero lo disfruten muchísimo. Y bueno, familia, sin más, yo soy Rolf Pichardini, me puedes seguir en Instagram y en TikTok como arroba por teología para más contenido. Es un placer para mí estar compartiendo esto con ustedes. Y nada, espero que les guste. Por favor, déjame en los comentarios qué opinas. Juego aéreo, ¿vale? Ya sabéis, estáis en una etapa donde es súper importante. ¿Sí? Para el juego aéreo, importante saber leer muy bien las trayectorias, saber desplazarme en cada momento, en cada situación, e intentar actuar en el punto más alto. A partir de ahí, luego ya entrará que ejecute mejor o peor la técnica. ¿Sí? Y ya lo trabajaremos. Pero importante, acordaros, en la técnica no deis fuerza a día de hoy. Cuando la dominéis, darle fuerza. Lo he dicho siempre, el juego de puños, la fuerza no la da al portero. Cuando veis a Noyer que hace así, boom, la saca de medio campo, no es el puñetazo que mete Noyer. Es porque domina la técnica y el centro que mete el equipo rival, viene con mucha fuerza. ¿Vale? Dominar la técnica y luego todo en la mano. Buen entreno, estoy feliz, estoy contento. ¿Vale? Vale, 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 vale. ¿Ves? Bien. Venga, conmigo. Venga, atrás, para. Repite. 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 Pensad que en el juego aéreo, ¿cuándo voy a estar en el...? ¿Cuándo lo voy a ejecutar desde el sitio? Cuando es balón parado. Si no, nuevamente estoy aquí, la banda se perfilo. Por eso... Toma. Abloco. Conmigo. Atrás. Y ahora, ahí. Quitado. Buena. Me reubico. Perfecto. Mira, lateral. Arriba, arriba. Balón aéreo. Toma. Toma. ¿Y ahora? Ahí la tengo. Identificar bien cuando voy por adelante cuando voy por detrás. ¿Ves? Tuồn hacia el lateral. Arriba, rápido. Tapijo, por favor. ¿Vale? Conmigo. Bien. ¿Ves? Dios. Lo hemos trabajado mucho, que hacen diferente ellos a ti, y tu haces aquí y luego quieres venir aquí. Estos dos pasos muchas veces te van a penalizar. Me mantengo aquí y cuando salga el balón, ya voy en este movimiento. Siempre que hagamos pasos para adelante, si vas para atrás, que me complica mucho la acción. Son muy pesados los desplazamientos, ya te lo he dicho el otro día, porque da mucha ventaja. La última es de este lado. Venga, bien, 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 no pasa nada. Me ubico. Ese es el bueno. Perfecto. Eso es. Toma. Buena. Giro a cintura. Buena. Cambiamos lado rápido. Dale. Vale. Eso es. Perfecto. Paso cruzado. Buena decisión. Me gusta. Eso es. Perfecto. Arriba. Ahí la tienes. Cortero. Claro que sí. Buena ficha. Hacemos solo tres de este lado, que quiero hacer el otro. Dale. Delantero. Amigo. Ay, esa carrera es la buena. 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 Venga. Delantero. Toma. Suspecto. Arriba. Subbica. Este lado. Toma. Buena. Reve. Bien. Bien. Delantero. Buena. Arriba. Arriba. Delantero. Vale. Ya va colocado. Ya va colocado. Sí. Bien. Bien esa trayectoria. Perfecto. Muy bien. Toma. Pues. Dale. Reubico. Muy bien. Agresivo. Por favor. Chirones. Muy bien. Perfecto. Dale. Cortero. Buena. Perfecto chicos. Dale. Buena. Perfecto. Lo ubica. Lo ubico. Cortero. weniger. ¡��라고요! Sí. Luego otra vez. Es como si fuera una banda. Me perfilo. pero aquí sería mala perfilación, acordaros, aquí, a partir de ahí, ese jugador que está ahí, tendrá balón y tirará un balón aéreo a esa zona más o menos para ir con puño, un puño, con la mano contraria sigo trayectoria del balón y cuando el balón está más o menos aquí, donde tengo esa mano, meto la otra el objetivo, chicos, es que el despeje de puños vaya en aquel cuadrado que habrá un compañero eso es, dale, eso es, pasado, bien, buena, reubico, déjalo que frene, cuidarla abajo, venga, eso es, dale feliz más exigente, bien, eso es, perfecto, pasado, bien, buena, buena, reubico, cálmate, todavía no, todavía no ahora, cuando esté, buena, arriba, dale, eso es, ya, ya, velocidad, buena va, Lucas, estamos esperando, dale, lo ves, respiro bien, vale, mejor, reubico, vamos, eso es, buena, reubico, velocidad, 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 perfecto, ay, no mames, cabrón, está buena, está buena, está alto, buena, venga, esa es la que quiero que paréis chicos, aprovecharlo, dale, dale, buena, vale, perfecto, déjalo ahí, venga, vamos, tú ves, buena, esa es la que parar va, va, hace el medio de gesto chicos, con la izquierda, vale, está bien, tú ves, dale, buena, buenísima, bueno, buenísima, dale, buena, mi corporo, velocidad, velocidad, vaya amigo, Lucas, eh, va, dale, buena, mano arriba, tú ves, mejor, bien, dale, tú ves, perfecto, rápido, arriba, vamos, 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 toma, va, dale, tú ves, buena, buena, Rodo, repite, repite, tiradme a la cara, aprovecharos, como si me quieras hacer alentar, buena, esa es, perfecto, 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 sentad, buena, esa es, perfecto, pasadito, plazo bien alto, bien alto, buena, muy bien, dale, tú ves, arriba, bien, ponen, perfecto, Va rápido por favor Ahora recopamos eso Vamos por favor Luis Bueno familia Eso es todo Estoy haciendo la de vlogger Me está acostando Eso es todo Espero que les haya gustado El entrenamiento Que les haya gustado Sobre todo que les haya servido Que hayan sacado algunas ideas Para poder implementar Ustedes en su juego O si son entrenadores de porteros En sus entrenamientos Implementar todo lo que me Corrigió el entrenador de porteros A su juego Entonces Espero que les hayan sacado Mucho provecho Si lo tienen que volver a ver Vuelvanlo a ver Porque de verdad Está lleno de valor Este video Espero que les haya gustado Cuéntenme Lo que les parece La idea que les comenté Al principio del video Sin más Yo soy Rolfo Pichardini Y como siempre Nos vemos el siguiente jueves